No, pero pará, pará porque perdió Boca frente a Arsenal, ya Boca pierde todo lo que puede llegar a perder si no juega en la bombonera, casi seguro que le va mal, hay quilombo entre el técnico y el plantel, el técnico sale a declarar como si estuviera dirigiendo Lanús, quiero hablar también de las declaraciones de Almirón diciendo básicamente que lo chorearon. Ya Almirón no sabe dónde está parado, no sabe qué equipo poner en cancha, Benedetto tiene una situación personal muy especial que lo hace tener la cabeza en otro lado, ahora todos tenemos problemas personales y no es un tema mío de velar cuál es el secreto, de velar qué es lo que le está pasando a Benedetto por lo cual está jugando tan mal en la primera de Boca, se encargan sus familiares a la salida de la cancha de decirlo. No obstante, si tenés un problema no jugues, porque si jugás y caminas la cancha y trotás y pones cara de culo y te fastidias y mirás a tus compañeros como diciendo che dale loco la quiero redonda y vos le entregás ladrillazos a todos. Bueno, Boca tiene un problema en Benedetto, Boca tiene varios problemas en realidad, yo creo siempre que parte del consejo de fútbol y de la dirigencia que directamente no sabe dónde está parado Riquelme, está pensando en las elecciones, pero hoy en día diciendo que Paul Fernández y que Villa son dos tipos inteligentes y me hace un poquito de ruido pensando en lo que puede llegar a suceder de cara, por ejemplo, a las elecciones. Boca tiene un buen semestre en Copa Libertadores, cuatro partidos y de los cuales tampoco es que ganó los cuatro partidos holgadamente, no es que le sobra en la Copa Libertadores, no, tiene que definir de local, por suerte para Boca tiene que definir de local porque de local se agranda con su gente, tiene que jugar dos partidos muy importantes. Ahora en la Copa Libertadores te puede pasar cualquier cosa, jugando así, regalando el torneo local y perdiendo con Arsenal de Sarandí que se está yendo al descenso o que está peleando la permanencia de arranque, cosa curiosa, porque Arsenal le gana a los grandes pero después pierde con todos los que puede llegar a perder, le gana a Boca con un gol de taco. Un gol abajo del arco con Boca marcando mal, con Boca inconexo, con Boca sin encontrar el rumbo del partido, pero ya no pido que Batistuta y Crespo sean Benedetto y Merentieri que se entiendan a la perfección, simplemente que puedan hacer algo más que una pared. Pudieron tirar una pared, creo que fue en el primer tiempo y después pará de contar, no se entienden, no se llevan bien adentro de la cancha, después no sé si se llevan bien o mal afuera de la cancha, pero Benedetto no lo quiere a Merentier porque Merentier llegó a Boca para sacarle el puesto y en base a sacrificio, esfuerzo, a ganas, a huevo, a coraje, a meter, a esto y al otro, se lo va a terminar sacando el puesto. Y mucho más cuando Benedetto lo único que hace es caminar la cancha. No me quiero quedar solamente en el 9 de Boca porque si no parece que tengo algo personal con él, si bien creo que cuando se fue Izquierdos debió haber seguido también Benedetto, no entiendo por qué se quedó y todos los técnicos lo ponen. En su momento lo pone Ibarra, ahora lo pone Almirón, vaya uno a saber por qué, si cada vez que juega, juega realmente mal. ¿Por qué lo terminás poniendo siempre en el once titular? Me parece que dentro de lo malo que es Boca, en Medina encontraron un poquito más de funcionamiento que no encontraban, ni con Paul Fernández, ni con Ramírez, ni con Romero. Había un jugador llamado Romero que era paraguayo, seguramente que vamos a poner una búsqueda en el diario porque no sé, desapareció, está lesionado, se fue a la casa. Ya nadie sabe qué sucede con los jugadores de Boca. Un día apareció Valdés, de repente Valdés era jugador de Boca. Che, ¿te acordás que trajeron un paraguayo que festejaba los goles como Riquelme en México, no hizo ningún gol, aparte central, se cansó de vender humo y es uno de los puntos más flojos que tiene hoy Boca, para mí junto con el arquero, con el 4, con el 6, con el 2, con el 3, con el 5, con el 8, con el 10 y con los delanteros. O sea, Boca es un desastre. Me cuesta encontrar algo de funcionamiento en este equipo de Almirón. Yo siempre insisto en que Escoba Nueva va re bien y no es que, guau, qué dicho se le ocurrió, lo voy a poner en mi lápida. No, Escoba Nueva va re bien. Almirón llegó a Boca contento, llegó a Boca tratando de implementar algo que no venía sucediendo, en este caso, en el equipo de Ibarra y con otra actitud, por lo menos para con los jugadores. Ahora, la Escoba no es más nueva, la Escoba no va re bien y Almirón se está contagiando de lo que le venía pasando a Ibarra con un plantel totalmente limitado. Pero aparte de ser limitado, es un plantel que no tiene ganas de jugar a la pelota. Es un plantel que no tiene ganas de ganar los partidos. Este video lo estoy grabando antes de que salga la sentencia de Villa, simplemente para que no me contamine y pueda decir cualquier barbaridad del partido en sí, donde Villa sigue jugando mal, mal, verdaderamente muy mal, con algo que pueda tener que ver con lo que suceda en tribunales. Está claro que si Villa tiene la cabeza en si va preso o no va preso, es muy difícil que la noche anterior pueda jugar en la cancha de Arsenal un buen partido de fútbol. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué Almirón decide poner a Villa sabiendo que al otro día tiene una sentencia? No es que va a declarar como testigo de un choque. Tiene una sentencia. El tipo no sabe si va en cana o no va en cana, o si queda absuelto, o si es sobreseguido, o si es condenado, pero no está firme la condena y entonces se va a la casa y Boca decide colgarlo. No se sabe qué puede pasar, pero la cabeza del tipo está en otro lado. Vos no podés poner a Benedetto y a Villa, que tienen la cabeza en otro lado, en un equipo que necesita ganar para entrar en una Copa Sudamericana, para entrar en una Copa Libertadores. No, para alcanzar a River y salir campeón. Simplemente para ver qué onda, para ver hasta dónde le da a Boca en el campeonato. Vos cuando haces el fixture, decís, che, Arsenal, sí, le ganaste, listo. A ver, el que sigue, ¿cuál es? ¿Cómo no le vas a ganar a Arsenal de Sarandí con todos pibes? Que hacen lo que pueden, que le meten huevos, que hacen el gol en el minuto 24 y levantan los carteles de jacuzzi y que en paz descanse, emblema de Arsenal de Sarandí. Le mando un saludo grande a su familia. Pero fíjense el equipo que les gana. Fíjense que con un poquito de coraje, con un poquito de amor propio, de jugadores desconocidos, de pibes surgidos del club, de descarte de otros cuadros, llegan y le ganan a este Boca de jugadores millonarios, de árbitros que los ayudan habitualmente y ahora me quiero meter en la expulsión del pibe Weingang. Para mí, le pega una patada en la cabeza, es roja. Es roja. Patada en la cabeza, es roja. Pero más allá de lo que yo pueda llegar a opinar, ustedes, hay muchos que me van a decir, no lo ve, tampoco fue una patada criminal a la cabeza, porque el jugador de Arsenal baja la cabeza. Para mí, es roja. Pero más allá de eso, cuando Almirón termina el partido y va a la conferencia de prensa o enfrenta los micrófonos y llora, yo te quiero avisar, Almirón, que Boca es el equipo por ahí más beneficiado de la historia del fútbol argentino junto con River. Yo sé que vos estás acostumbrado a dirigir equipos chicos o equipos denominados no tan grandes. Entonces, tenías la gimnasia y este ejercicio permanente de terminar un partido y necesariamente enfrentar las cámaras y llorar y quejarte y reclamar y pedir y condicionar porque los técnicos de los clubes chicos lo tienen permanentemente eso. Ya saben que vos jugás contra un equipo grande, andá y quejate porque capaz que el próximo partido te pueden llegar a dar una mano. Eso lo hacen sabiendo, no es que lo hacen por la calentura del partido. No, no, lo hacen sabiendo que te pueden llegar a dar una mano si vos te quejaste y si vos sembraste la duda. Ahora dirigiendo a Boca, Almirón, dirigiendo a Boca, que capaz que, yo no sé si entraste por Branson 805, donde hay un museo, donde hay estatuas, pero Boca es un club muy grande y Boca es un club muy ayudado y muy beneficiado por los árbitros. No solamente de la Argentina, sino también del mundo. Si no vayan a buscar los libros con Oscar Ruiz, con Amarilla, con un montón de entrenadores en donde a Boca lo favorecieron para que un tipo que tiene tres partidos como técnico de Boca diga no, porque la verdad que a nosotros nos perjudican siempre, que no nos dan penales, que me echan en el partido frente a River y no sé cuándo, que esto, que el otro, pero para un poco, para un poco, Almirón, bajá. Te noto nervioso porque no encontrás el equipo, te noto nervioso porque no encontrás el funcionamiento, te noto mal porque la escoba ya empezó a dejar algunas marquitas y lo que antes era un pincel, ahora te mancha, ahora te ensucia. Es un carbón. Te ensucia o te quema. Hoy eso es Boca. Porque si Boca se queda fuera de la Copa Libertadores de América, que es muy factible, que hay muchas chances. Yo sé que el hincha de Boca me va a decir nosotros vamos a salir campeón de la Copa Libertadores de América. Bueno, sí, todo bien, pero yo analizo la realidad. No analizo cómo desea el hincha que terminen los torneos. Hay muchas chances que Boca pase de grupo, pero que después se quede de afuera. Jugando así, se enfrenta con un brasileño y se come 55 goles en el primer tiempo. O cómo van a salir a jugar la Copa Libertadores. Pongan que ahora venga Rojo, que Rojo va a solucionar todos los problemas después de estar parado, boludeando, comiendo asado con los amigos. Se solucionan los problemas. Con Figal lesionado, no sé cuánto puede durar. Con Valentini, que es un pibito, que venía de jugar en Aldo Sibi. Con Valdé, que está parís a jugar nuevamente a México. O a Rubio New, del fútbol paraguayo. Y con Advíncula, que lo ponen probándolo como 8 o como 7 en el campeonato local. Y cuando ven que rinde, en la Copa Libertadores lo vuelven a poner de 4 porque no tienen confianza a Wengay. O sea, es espectacular. La formación de Boca es espectacular. Está todo mal. Fabra es un tipo. Que le tiene que agradecer a su representante toda la vida. Que le tiene que dar más de la mitad del sueldo a su representante. Porque Fabra no puede estar jugando en el fútbol argentino. No en Boca, ¿eh? No en Boca. En el fútbol argentino no puede jugar Fabra. Es una vergüenza a la profesión. Es un tipo que, si entrena, tiene una condición física deplorable. No sé si entrena. No veo las prácticas. Pero digo, pongamos que entrena. Entrena al doble, Fabra. Porque así no podés salir a la cancha. No te entra la camiseta. Es un papelón. Claro. El pibe Barco está en la platea porque estaba en el juvenil. Cuando Barco entrene dos o tres veces, ya está. Fabra se corre. Y Sández, que es un tipo que cada vez que entre la comenta y un penal. Entonces a Barco no le va a costar tanto asentarse en ese puesto. Pero después Boca necesita urgentemente ir a buscar un central, un lateral izquierdo, dos volantes, un nueve para que sea titular de Merentiel. Merentiel es un buen suplente. Es un tipo voluntarioso. Es un tipo que sabe que se está jugando la chance de su vida en Boca y no la quiere desaprovechar. Sabe que es la única que tiene. Entonces el tipo va para adelante, le mete huevo, le mete ganas, los codos, delantero uruguayo. Limitado, pero con ganas. Y más en la bombonera. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando en algún momento yo dije la bombonera ganaba partidos, la bombonera gana partidos. Porque los jugadores se cagan, porque los jugadores se meten en el ambiente por lo que ustedes quieran. Pero en la bombonera es diferente. Es otra cosa. Boca salió a jugar a Arsenal, salió a jugarlo como un torneito de invierno. Salió a jugarlo como un partido que, che, esto no es ni televisado, no, bueno, listo, ya está, no tenemos ganas de jugar este partido. Pensemos en Colo-Colo. Ya fue, este ya fue. Y en el medio te quedás con 10, que la verdad que yo vuelvo. Si pegás una patada en la cabeza, hay muchas chances de que te echen. Por imprudente, no quiero decir que lo haya hecho con mala intención, pero te tenés que dar cuenta. Hay 400 cámaras con el VAR. Aquí te van a echar. Hay muchas chances de que te echen. Pero no porque estén afanando a Boca. ¿Quién quiere robarle a Boca? Hoy si se piensan que les conviene darle una mano a Arsenal. ¿A quién le conviene darle una mano a Arsenal a Beligoy? ¿A Tapia? ¿A quién le conviene darle una mano a Arsenal de San Andrés y perjudicar a Boca? Si el chilo huenga y va con la pata arriba y te tienen que echar, maestro. ¿Qué querés que te diga? Es roja. No puede ser que Boca viva llorando. No puede ser que no haga una autocrítica, que no se encierren, que no se caguen bien a trompadas en el vestuario, que no salgan todos manchados de sangre, pero abrazados. Tipo jugadores de rugby o tipo soldados medievales. Boca necesita gente que sienta la camiseta, que diga, loco, estamos jugando en uno de los clubes más importantes del mundo. No podemos salir a ver qué pasa. Arsenal se está yendo a la B. No estás jugando ya con, qué sé yo, con el octavo. Estás jugando con el último del campeonato. Estás jugando con un equipo que hay grandes posibilidades y que si no se va a la B por promedio se va a la B porque sale último. Y te ganan. Entonces, no te podés quejar del árbitro. Quejate de tus jugadores, quejate de que no tenés nada, quejate de los dirigentes que armaron un equipo mediocre y le quisieron vender a la opinión pública que Paul Fernández era Riquelme, Pablito Aymar, Garrafa Sánchez, Gomito Gómez o un tipo, Rubén Paz, Bocchini. No, Paul Fernández. Un jugador común. Un jugador que no sabés si juega de cinco, de interno, de enganche, de media punta. No tengo ni idea de qué juega Paul Fernández pero es un jugador para Codoy Cruz. No es un jugador para Boca. Hoy era un jugador para Codoy Cruz. Capaz que mañana el tomba ni siquiera lo quiera a Paul Fernández. Entonces déjense de joder. No se puede hacer los... No, no acepto preguntar. Pará, Mirón, si vos cuando dirigías la noche llamabas por favor a los periodistas para que te pusieran al aire o cuando no tenías club o cuando estabas en el Elche por favor le pedías a los periodistas una nota, una nota, una nota. Levantabas el teléfono y llamabas a todos los periodistas, vos, tus representantes, tus amigos, tus prensas, todo. Y ahora no, no acepto... ¿Qué pienso para no aceptar preguntas? No acepto preguntas. O sea, salís a criticar, salís a llorar, salís a exponer al árbitro del partido cuando vimos algo diferente y si perjudicaron a Boca, permítanme, es un acto de justicia. Es un acto de justicia. Cagar a Boca y a River muy lejos de la palabra cagar es un acto de justicia. Si no, ¿qué tienen que decir gimnasia? ¿O huracán? ¿Qué tienen que decir los clubes a los que históricamente los robaron? Pero los robaron de verdad. Le sacaron campeonatos, los dejaron en la puerta y salís porque en un partido con Arsenal de visitantes no fuiste capaz de patear al arco en todo el partido porque Boca no pateó al arco, porque Boca no tiene tipos que hagan goles. ¿Quién es el goleador de Boca? ¿Figal? Boca no tiene Villa no sé hace cuánto tiempo que no convierte. Bueno, la mete Merentier, pero tampoco. Es como una que te queda abajo del arco porque el arquero tigre se manda una cagada. Eso no es un goleador. Si estaba yo lo hacía también ese gol. No confundan a la gente. No le quieran hacer creer a la gente que Boca es una maquinita, que Boca va a salir campeón de la Copa Libertadores cuando no tiene nada. Cuando son cangrejos estos pibes. Vamos, vamos. Gente, quería analizar junto a ustedes este partido. Sigo haciéndolo obviamente con una diferencia horaria de cinco horas. Lo vi esta mañana cuando me desperté porque se imaginarán que no me puedo quedar hasta las cuatro de la mañana viendo Boca Arsenal. No porque no quiera sino porque el sueño me lo impide porque pongo y me duermo. Y más viendo a Boca. Capaz que viendo a otro equipo que es un poco más show bonito, más lírico. Digo, bueno, te entretiene. Ver a Boca te duermes. Y ver a Boca a las cuatro de la mañana ni hablemos. Entonces, bueno, lo vi tranquilo desayunando ya sabiendo el resultado, pausando la jugada de la expulsión que eso también no sé si es bueno o es malo pero vos cuando lo estás viendo en vivo el partido por ahí la reacción es una cosa y ya cuando vos volvés para atrás 60 veces para ver si eso no es bueno, el análisis obviamente que cambia. Está claro que cambia. Mientras estemos en el viejo continente seguiremos haciendo este tipo de videos al otro día pero sin editar hablando como nos sale como en la esquina como en el potrero como en la tribuna y yo les aseguro que dentro de muy poquitos días se vienen cosas interesantes para todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado haciéndonos el aguante en las redes sociales en Instagram acá también por supuesto en YouTube no me dejan adelantar demasiado pero tenemos algunas reuniones vamos a volver con todo para poder hacer mucho más contenido del que venimos haciendo a pesar de los análisis picantes por supuesto que van a continuar y todo lo que venimos haciendo va a seguir pero intentaremos sumarle algunas cositas más para llevarles a ustedes todo el contenido posible de diferentes temas vinculado con el fútbol por supuesto pero siempre tratando de ir por diferentes lugares que a lo mejor el periodismo común no está tan acostumbrado a abordar a nosotros nos gusta otra cosa intentando llevar otro tipo de contenido bueno o malo más o menos puede gustar más puede gustar menos qué sé yo es todo válido tratamos de hacer lo que nos divierta a nosotros lo que nos gusta a nosotros para que si nos gusta a nosotros si lo sentimos capaz que le gusta a ustedes si yo lo hago por compromiso estoy convencido que a ustedes no le va a gustar si yo me puedo analizar tácticamente a boca como no lo siento ustedes se van a aburrir y se van a ir con Morena Beltrán que ella sí lo siente y lo hace muy bien y mucho mejor que yo entonces hago lo que me sale lo que me nace y lo que siento gracias por estar del otro lado gracias por bancar los trapos y por hacerme el aguante sobre todo en este tiempito que estuve afuera pulgar para arriba y hasta la próxima